hola amigos y bienvenidos un día más a tarifa fan works hoy traigo un vídeo muy interesante información que no os cuenta nadie bueno antes que nada os quiero mostrar mi camiseta fijaros que si me pierdo búscame en tarifa bueno muy simpática bueno vamos a hablar de los prototipos que podemos contra comprar que a veces encontráis en el mercado y os voy a poner en antecedentes de qué pasa con estos materiales que son prototipos bueno fijaros que los prototipos pues bueno como el nombre indica son pruebas que todas las marcas hacen de un montón de productos donde hay veces que tenemos el acceso a poder comprarlos fijaros que la mayoría de las marcas o en este caso voy a hablar de gan que es la que conozco más a fondo casi todo el material prototipo no funcional ese se descarta ese no lo vais a encontrar y no va a llegar a vuestras manos fijaros que aquí nosotros cada equis tiempo nos llegan prototipos de productos velas mástiles botabalas podemos encontrar prototipos de todo pero tenéis que tener claro que son productos muy interesantes de comprar pero tenéis que tener claros claro que nosotros aquí sólo vamos a poner a la venta prototipos que ya están acabados y están bien testeados y son los que le damos la validez hay otros muchos productos que no están acabados que esos se desechan en el caso de gan pues no nos interesa que haya productos que están a medio hacer o con fallos porque están en medio del proceso de creación que no nos va a interesar nunca que estén en vuestras manos en las manos de los clientes porque pues para porque no estamos para que os lleveis una mala imagen sino todo lo contrario con lo cual de aquí vamos a sacar ya una reflexión que es antonio puedo comprar prototipo y yo os diré sólo en el caso de que la persona que os lo va a vender sabe exactamente qué prototipo y os da la garantía de que ese prototipo en concreto está 100% funcional si no nos podemos llevar la sorpresa de que no funcione del todo bien siempre todos estos materiales aunque no estén al 100% del desarrollo otras que lo puedo usar ya pero que sepáis que las marcas serias se se encargan de desechar esos materiales que no están bien al final del proceso de desarrollo que lo sepáis esto es una parte una parte fundamental de todo el proceso de investigación y desarrollo para que el producto final siempre os llegue a vosotros en perfectas condiciones y al máximo nivel he de deciros que siempre el producto más acabado y con mejores prestaciones siempre va a ser el producto final de serie pero si es cierto que encontramos estos productos a muy buenos precios y hay veces que encontramos cosas muy interesantes cuando yo suelo traer o solemos tener productos prototipos que yo os doy toda la información concreta sabéis que os podéis fiar de mis precios muy interesantes tenéis que saber que hay muchas veces en el caso de las velas o de otros productos prototipos que detectamos algunas diferencias fijaros que aquí tengo una vela yo he estado todo este invierno utilizando los prototipos de la gsr y ha sido las velas con las que yo he navegado todo el año porque porque además hemos probado varias versiones y estas pues estaban ya acabadas y le hemos dado el visto bueno y es más estábamos fascinados con el rendimiento y bueno y lo que sucede es que como las hemos podido probar y poner a prueba luego sabéis que el producto final pues ha tenido su proceso de investigación y ver que realmente es una vela muy bien y con todos los parámetros que se buscan en su máximo punto de equilibrio fijaros que esta vela en concreto notaremos la diferencia es que no tenemos la información los printing de toda la información hay cuestiones donde los prototipos son un poquito más básicos porque como no están pensadas para ir al público general pues no tiene necesidad lo curioso es que dentro nos encontramos anotaciones pues en este claro en este caso de la medida del mástil de la botavara el modelo el año la medida y algunos datos más que no son tanto de vuestro interés porque son anotaciones de todo el proceso de trabajo con lo cual siempre y cuando que quien os la ofrece os da es persona de confianza como en mi caso podéis comprarlo sin ningún problema y a disfrutarlo fijaros que en mástiles aquí tengo uno que es un prototipo también veis que no tiene el printing tienen una información mucho más básica y muchas veces veis lo de la uve no las versiones y demás con un código de barra con la información del mástil esto cada equis tiempo algunas ocasiones nosotros hemos vendido mástiles de prototipos pero fijaros que con los mástiles somos aún bastante más escrupulosos y hay muchos mástiles que descartamos no queremos que sean pruebas muy extremas donde se intentan hacer prototipos de ir muy al extremo muy al límite de peso esos mástiles no los ponemos a la venta pues porque pues porque son pruebas son pruebas que no queremos que venderos aunque sea a precios muy bajos no queremos venderos algo pues que no está en el punto óptimo pero si es cierto que sepáis aquí que todos los mástiles que hemos vendido nosotros prototipos sólo nos hemos encargado de poner a la venta a los que están 100% optimizados es decir que todos los productos prototipos que sepáis que no vamos a tener garantía por eso también los precios son más bajos fijaros que con tablas sucede lo mismo hay muchas veces que por ahí por el mercado encontráis tablas prototipo vuelvo a decir lo mismo siempre tenéis que saber la persona que os lo va a vender que sepa la información y ver en qué punto de ese desarrollo está esa tabla seguramente muchas veces pensamos que es muy barata la compro bueno vamos a intentar tener algo de información porque hay muchas veces que en el proceso de desarrollo y demás se hacen pruebas y como con el mástil con las tablas y con todo se va el límite y luego esos prototipos se descartan porque no están óptimos con lo cual cuidado cuidado interesante poder observar ese tipo de mercado pero pero con una persona que haya detrás que os respalde y os diga que eso está óptimo efectivamente precio bajo pero no vamos a poder pedir garantía porque al fin y al cabo son prototipos de acuerdo así que cualquier duda que tengáis al respecto este tipo de materiales a mí me podéis preguntar sin ningún problema sobre todo con lo que yo suministro a vosotros que en este caso es gansale que tiene cosas muy interesantes es decir o que cada vez que sacamos prototipos que los ponemos a la venta en con muy poquito uso y con muy buenos precios y que vosotros los clientes ya sabéis que os podéis fiar de mí salen rapidísimo con lo cual está siempre atentos cada vez que planteemos algún tipo de oferta de este tipo de productos que ahí tenéis que estar atento y para contactarnos bueno creo que os he orientado un poco en el mundo prototipo que es muy interesante es más creo que una de estas velas creo que tiene algún récord mío de velocidad por lo cual fijaros que sí funciona y no siempre nos vamos a cerrar las puertas a los prototipos las de serie siempre mucho mejor fijaros ahí tengo las mías que me han llegado y ya van con todos los printing con todos los detalles y con todo como lo recibís en casa que siempre la el material de serie es el mejor optimizado que os vaya que os va a llegar con lo cual siempre la máxima garantía porque tenéis vuestra garantía y el producto está 100% desarrollado el material de serie bueno amigos creo que hay información muy interesante y como siempre os digo todos nuestros productos en tarifafanworks.com próximamente cuento más cosas chao amigos